Esto es Huancayo. Y en este vídeo te digo por qué debes de visitarla. Hemos llegado a Huancayo. He venido a esta ciudad tantas veces... pero ahora vamos a hacer un vídeo... solamente de la ciudad y provincia de Huancayo. Así que prepárense. En esta oportunidad nos quedamos en el Hotel Galio... ubicado en plena Avenida Real. Céntrico y con todo lo necesario. Ya estoy en la habitación. Cama. Estoy cansado. Y me va a acompañar Marilyn Monroe. Pues lo que se necesita. Una cama, donde dormir. Un lugar cercano, céntrico... con vista al tráfico de Huancayo. El baño. Ahí está, con todo lo que se necesita. Lo básico. El champú y si tiene agua caliente. Viajeros, me encuentro en la incontrastable ciudad de Huancayo. En el pasado ya hice un vídeo de esta ciudad... y del Valle del Mantaro, se los dejo en la descripción. Pero ahora nos vamos a concentrar en visitar la provincia de Huancayo. Vamos a tratar de ir a lugares que no visitamos la vez anterior. Y además ahora tenemos un dron... así que las tomas estarán más interesantes. Pero primero vamos a comer. Hemos llegado a la calle de los jugos en el Girón, Ica. Vengan a tomar los deliciosos jugos traídos de allá de la selva. Las frutas riquísimas. He pedido un surtido que lleve a una combinación de varias frutas a 4 soles. Una gran forma de empezar el día. Un lugar súper bueno para tomar desayunos... es cerca al Mercado Modelo. Adentro también, pero aquí afuera pueden encontrar personas... que están vendiendo sándwiches, bebidas hechas de maca, de quino, etcétera. Pero también están los típicos caldos... que son para el desayuno locales como éste. Caldo de cordero, caldo de cabeza y caldo de gallina. Así que vamos a tomar un caldito. El caldo de gallina. He pedido yo un caldo de gallina. Cada caldo está a 14 soles, pero es bien servido, grandazo. También el choc lo venden a 2 soles. Por supuesto, le voy a echar el lingusito. Mmm, yeah. Vamos a probarlo, ¿verdad? Ya. Mmm. ¡Mmm! Rico, rico, rico el caldo de gallina. Estoy sirviendo caldo de cordero. ¡Te gustó! Caldo de cordero. De cordero. A mí me encanta el caldo de cordero. Así que este es un platazo también, ¿no? ¡Uy, está bueno! Ahora estamos en la Plaza de la Inmaculada por la Virgen. Aquí también se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María Inmaculada. Vamos a entrar en un rato porque está abierta. Pero este lugar también es conocido como la Plaza de los Músicos. Porque aquí los mejores músicos, las mejores bandas del Valle del Mantaro ofrecen sus servicios. En esos edificios pueden ver carteles de las diferentes bandas. Y aquí también están los músicos ofreciendo sus servicios para las fiestas. Porque Huancayo es muy conocido por sus fiestas y sus huaynos. Ahora sí entramos a la Iglesia de la Inmaculada en Huancayo. Una de las más grandes que fue construida en 1944 en estilo barroco renacentista. A sólo una cuadra de esta iglesia está un importante lugar. Ahora nos encontramos en la Plaza de Huamanmarca, una de las más importantes de Huancayo. Y es por aquí donde se fundó esta ciudad el 1 de junio de 1572 como Pueblo de Indios por don Jerónimo Silva. Bajo la Advocación de la Santísima Trinidad, o sea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuenta la historia que aquí se encontraba una enorme piedra y justamente de ahí proviene el nombre de Huancayo. Huancayo significa piedra y yoc el que tiene. Entonces Huancayo significa el que tiene la piedra. Desde la Plaza de Huamanmarca ahora vamos a caminar por la Calle Real que es una de las más o más bien la más importante de Huancayo. Aquí se encuentran las principales tiendas, mucho comercio y también te conecta con la otra plaza principal de Huancayo que es la Plaza de la Constitución y para allá vamos. Ya estamos en la Plaza de la Constitución, la plaza más importante en Huancayo, la más concurrida. Aquí se encuentra la Catedral y también encontramos la estatua de Ramón Castilla. Ramón Castilla fue un importante presidente peruano, siempre recordado por abolir la esclavitud en 1854, un hecho histórico que se firmó en Huancayo. La Catedral de Huancayo también es muy especial porque está dedicada a la imagen patronal de esta ciudad, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de irnos del centro de Huancayo pasamos rápido por la Capilla de la Merced. Aquí en 1820 se proclamó la independencia del Perú por primera vez tras un triunfo contra el ejército español. No fue la declaración oficial pero sí la primera. Ahora sí tomamos un taxi para visitar una formación natural que impresiona. Ahora estamos en Torre Torre, una formación natural muy hermosa que está en la ciudad de Huancayo, muy cerquita del centro. Pero aquí la gente casi no llega porque llegar aquí es un poco accidentado, no es tan fácil. Pero la vista es espectacular. Cuando estés haciendo tu caminata ten cuidado porque hay muchos abismos. Yo soy de acá de Huancayo pero verdaderamente no había conocido Torre Torre pero ahora sí me da una sorpresa de conocer a Torre Torre. Gracias a que te trajimos en el taxi amigo. Ah claro. Buenas tardes amigos, saludos para todos. Muy cerca de Torre Torre puedes caminar incluso está un clásico de Huancayo, el Cerrito de la Libertad. Este es un lugar de esparcimiento, las familias vienen a divertirse. Aquí está la capilla, hay juegos para niños, hay restaurantes, hay un zoológico, hay una piscina que no está funcionando, un auditorio. Muchas cosas para hacer aquí. Después del cerrito nos vamos a un lugar lejano en la provincia de Huancayo. Tan lejano que muchos piensan que está en otra provincia. Nos vamos a Ingenio, donde abundan las truchas. Amigo tenemos pesca deportiva gratis, ahí se rige milanesa. Y quienes tratan de pescar clientes. Estamos entrando al criadero de truchas, cuesta dos soles. Este es el centro piscicola El Ingenio conocido por las truchas. Uno de los criaderos más grandes probablemente en todo el Perú. Y ahí las truchitas. Las truchas están divididas por diferentes tamaños, hay todo un sistema para que puedan hacer eso aquí. Y pueden ver que todas estas piscigranjas tienen truchas de diferentes tamaños y colores también. Después de aprender mucho sobre la trucha, ahora vamos a comerla, que aquí hay muchos restaurantes. Hemos entrado a comer al recreo sol y sombra y nos han dado una papa de huancaina a la huancaina de cortesía. Vamos a probarla. Pues la papa de la huancaina es uno de los platos más típicos de Huancayo. Esa es base de ají amarillo y queso y leche, riquísimo. Una truchaza, a ver. ¡Qué rico se ve! ¿Está bueno? A ver, vamos a probar. Ya probé un poco del sudado de trucha de Renzo, que está buenazo. Vamos a probar el ceviche, a ver. A ver. ¡Rico! Lo único que no me gusta tanto es el apio, le han echado bastante apio. Nunca he visto un ceviche con tanto apio, pero está bien el sabor. Me gusta. ¡Rico, rico! A ver el chaufa. Está bueno. Me ha gustado. Estaba muy rica la comida. El sudado de trucha, 18 soles y el ceviche con chaufa, 30 soles. Ahora nos vamos de regreso a Huancayo. Ya anocheció, pero igual hemos venido al parque de la identidad Huanca. Porque es uno de los parques más emblemáticos de aquí. Vamos a entrar. Como lo dice el nombre, aquí tratan de resaltar la identidad Huanca. Como por ejemplo este mate burilado gigante. O el folclor del Valle del Mantaro, que es muy emblemático. Y con esto nos despedimos de este día en Huancayo. Mañana continuamos visitando más lugares por la provincia. Hasta mañana. Buenos días desde Huancayo. Otra mañana. Estamos en el Mercado Modelo. Hemos venido a desayunar. Quizá un jugo, un caldito. ¿Tienes hambre, Renzo? Sí. Aquí nos acompaña Juan, que nos va a estar dando un recorrido. Más que todo por las afueras de Huancayo, ¿no? O sea, la provincia. Sí, un poco la parte tour del Valle del Mantaro. Aquí hay panes típicos de toda la región. De Jauja, de Chupaca, de Concepción, el de Anís, el Chapla. De todas las provincias del valle que hemos estado visitando. Hemos comprado el pan típico de Huancayo, que es el chinito. Y también está el pan de trigo, que es típico de la zona. A ver, ¿con qué lo comemos esto? Con la sopa, con el caldo. Mi pasillo favorito, el de los jugos. Hola, yo soy Mary. Aquí preparo jugos, todo tipo de jugos surtidos, especial papaya y extractos también. Yo pedí un surtido, que es un mezclado de varias frutas. Prenso pidió jugo de fresa solamente, con agua. Y Juan de papaya. Muy rico. Con el pan chinito que compramos. A ver. Un pan regular. La forma es lo especial. Sería bien rico con un sándwich o con huevitos. Aquí afuera del mercado, hemos pedido unos sándwiches y una maca. Este es un energizante natural de los Andes. Rico, sándwiches de huevo con palta. Ahora nos vamos al distrito de Pucará. Hemos llegado al sur de la provincia de Huancayo. Estamos en Pucará, un distrito que es conocido por la agricultura. Que vemos aquí un montón de sembradíos, de cultivos. Hemos estado caminando y he visto bastante gente sembrando. Aquí también es conocido por ser una ciudad heroica. Especialmente en la guerra con Chile. Y especialmente por este personaje, Andrés Avelino Cáceres. Con su caballo El Elegante. Desde este mirador también se puede ver el Capañán. Que es el camino Inca. Este camino Inca conectaba todo el imperio de los Incas. Desde actualmente lo que es Argentina, el norte de Argentina. Y Colombia, el sur de Colombia. Ahora hemos bajado a la plaza central de Pucará. Están vendiendo comida. Lo clásico, mondongo, patita con maní. Todas esas cosas clásicas del Valle del Mantaro. También aquí está la iglesia que vamos a entrar a vernos. Estamos subiendo a ver a un ícono de Pucará. La flor Pucarina. Conocida por la música vernacular huanca de esta zona. ¡Guau! ¡Qué grandaza! Hay que tomar en cuenta que la provincia de Huancayo es conocida como creativa. Justamente por su música. Así que personajes como esta mujer son muy importantes. Esta pequeña plaza la conmemora. Pero ahora vamos a su casa para ver dónde vivía. ¡Felicidades! Después de Pucará hacemos una parada en el distrito de Zapayanga. Donde se lleva a cabo un bautizo en su iglesia. Aquí mismo en Zapayanga vamos a almorzar. Nos vamos para el León de los Girasoles. Este lugar no solo es un restaurante sino que también un centro recreacional. Y tienen varias cosas como la tirolesa. Donde me voy a lanzar. Por el otro lado. Estamos a 25 metros. Y allá voy a ir. ¡Ya nos vamos! Te has asustado. Están allá. ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! Más es lo que duele. Todo lo digo. Hay todo tipo de platos típicos de la región. Yo me voy a pedir un chicharrón colorado. Que es algo que he querido probar hace mucho. Y a pesar de que he venido muchas veces a Huancayo. Nunca lo he probado. ¿Tú Renzo? ¿Un cordero? Cordero. Chicharrón colorado. Carnero al palo. Ya llegó la comida. El chicharrón colorado. Que es por supuesto puerco. Con una salsa colorada de ají panca. Con arroz amarillo y papas. También estamos tomando la rica chicha de jora. Justo empezado a llover. Pero bueno vamos a probar así el chancho. No importa. A ver. A ver el chicharrón. Mmm. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Si ni la lluvia me ha de tener probar este platito. Así que vamos a dar la primera probada. Oye está bueno. Sí. Hemos parado en Miraflores para comprar bizcochos típicos. Este pan dulce. También venden bollos y pan de anís. Uno a cuatro coles. ¿Cuál de ellos? Entre los dos. Hemos comprado el pancito y también helado artesanal de la zona. He pedido guanábana con mora. Miraflores tiene este nombre por el cultivo de flores hermosas. Aquí abundan y detrás de su plaza central hay muchos viveros. Vamos a visitarlos. Pero antes veo una camioneta con postres en la plaza. Leche asada. Leche asada. Ah fresquita. En este horno hacen panes, galletas, queques y leche asada. Vamos a probar la leche asada fresquecita. Está muy rico. Fresquecito recién salido del horno. Y en su punto. Me encantó. Ahora sí adentrémonos en Miraflores que vamos a visitar varios lugares. Hemos llegado a la cascada para ver su criadero de truchas. Miraflores también es conocido por sus truchas y hay muchas pisigranjas. Ahora nos adentramos aún más en los bosques de Miraflores con hermosos paisajes. Estamos tratando de llegar a una cascada. Juan quiere que crucemos este puente industrial, moderno, miren. Pero no. Yo no cruzo. ¿Tú vas a cruzar Renzo? ¿De verdad? Oye, ¿de verdad vas a cruzar? No, yo no voy a cruzar. ¡De cuidado Juan! No, tú sí, ah. Ay, tu madre no. No, Edgar. Me baila la tabla. No, yo no pago. Imagina así. Ay, su. Bro. Todo por los likes. Yo voy a volar el carro. Después de la gran cascada ahora nos vamos a ver los viveros de Miraflores. Wow, mira qué bonita esta flor. Así siempre crece para abajo señor. Y por supuesto Miraflores obtiene su nombre justamente por las flores. Porque tiene invernaderos de flores por todos lados. Donde hay flores hermosas. De todo tipo. Después de estar recorriendo Miraflores, Pucará y demás. Ya estamos de regreso en la ciudad de Huancayo. Y continuamos mañana. Día de feria en Huancayo. Domingo donde la gente sale a comprar las cosas por la calle. Estamos ahorita en la feria de los productores. Esta solo se lleva a cabo de 5 a 10 de la mañana. Y es al por mayor. Está en el Girón Lima cerca a la avenida Huancabelica. Esta es una pequeña feria dentro de la gran feria. Donde los comerciantes venden todo al por mayor. Lo más común son las artesanías y la ropa. Pero hay mucho más. Ahora vamos a explorar la feria convencional. Aún es temprano por eso muchos siguen armando sus carpas. Ahí tiene uno. Ya, agarra. A ver. Gracias. Hemos comprado tamalitos de la zona. Aquí donde la casera. A ver, vamos a probarlo. Me encantan estos tamales porque son un poquito dulces. Pero salados. Rico. Hemos entrado a esta casa donde venden caldos. Yo he pedido patachi. Antes estos vendedores de caldos de comida estaban en la feria. Pero ahora tienen que estar en lugares cerrados. Por eso se meten a sus casas. Por eso está medio rústico. Pero bonito. Así que a ver qué tal la sopa. Esta es patachi. Ah, gracias señor. Nunca he probado esta sopa del patachi. Mmm. Rico. Rico. Sabe como el mondongo un poco. Pero con diferentes... En vez de maíz tiene trigo, chuño, garbanzo, habas. Ya la feria va tomando forma. Venden de todo aquí. Pantalón, ropa. ¿Quieres probarte? No hay problema joven. Acá tenemos un probador. Así. Cosa fácil. Pásale el pantalón. Señor lo compro. Muy bien joven. Llévate, barato nomás. ¿Qué has comprado Renzo? Un pantalón. Acabamos de pasar varias partes de la feria. Donde venden ropa, productos frescos, comida, de todo. Ahora vamos a pasar a una parte donde venden cosas de segunda. Y que es una zona un poco más peligrosa. Así que hay que tener cuidado. Y advierten con carteles también. Hemos llegado a Chanchas pero está lloviendo. ¿Qué encontramos aquí Juan? Hola. Nos encontramos en el distrito de Huancán. Este es el puente ferroviario de Chanchas. Es un atractivo turístico. Ya que antiguamente por aquí pasaba el famoso tren macho que conducía hacia el departamento de Huancaronica. La lluvia no para y parece que no va a parar pronto. Así que vamos a recorrerlo. Estamos en las vías del tren. De madera, de cemento, los rieles. Y este es el puente Chanchas. Por el río que cruzan. Si vienen con cuidado. Está permitido caminar, según Juan, pero en lluvia ya no se puede ir tan más al fondo porque es peligroso, se puede uno resbalar. Debajo del puente en las columnas van a poder encontrar seis murales que representan la cultura del área de Huancayo, del Valle del Mantaro, como la fiesta de Santiago. Ahora vamos a cruzar el río Chanchas, que divide los distritos de Huancán y Huayucachi. A todos los peruanos, hermanos, hermanos, un abrazo bien fuerte para todos. Ahora hemos llegado a los girasoles para ver cómo preparan la pachamanca. Hemos venido temprano para ver la preparación. Ahora ya estamos viendo el destapado. Están sacando la pachamanca, está calientita y huele bien rico, bien rico. Ya llegó la pachamanca que acaban de sacar, que vimos. Vamos, vamos a probarla. Primero el chancho, a ver. Está calientito. Ah, ya sí. ¿Rico? ¿Rico? Esto se llama hapchi. Es una mezcla de ajís con queso. Esta es la humita, que es básicamente como un pastel de choclo, como un tamal, pero dulce. Rico, rico, rico. Me encantó. Ahora hemos llegado al centro poblado de Huari. Este lugar es importante porque aquí se encuentra el centro arqueológico de Huarihuilca, que fue el lugar más sagrado para la cultura huanca. Y justamente esta era una pareja huanca. Así se veían. Dentro del poblado de Huari, también se encuentra este museo donde nos encontramos, de Huarihuilca, que muestra piezas que se encontraron en este centro arqueológico, súper importante. Y algo que me llamó la atención es este cuadro, que muestra según relatos de Pedro Cieza de León, cómo se inició la cultura huanca. Este es el hombre huanca y esta la mujer huanca. Y según relatos, ellos surgieron de un manantial y de ahí nacieron todos los huancas. Algo así como Adán y Eva, pero en versión huanca. Y aquí vemos una maqueta del sitio arqueológico de Huarihuilca que honraba al agua. Súper interesante. Y aquí tenemos los restos de la dama de Huarihuilca, que según estudios probablemente fue ejecutada, pero no se sabe con exactitud por qué, pero sí se sabe que fue una mujer muy importante. Así es como se habría visto. Y ya estamos en el centro arqueológico de Huarihuilca, que como ya les conté, fue un lugar muy sagrado para los huancas y que se empezó a construir hace 1.300 años. Imagínense. Y aún sigue parado. Huarihuilca significa manantial sagrado. Y aquí está el manantial al que le rendían honor de hace 1.300 años y aún sigue vivo. Impresionante, ¿eh? Y desde Huarihuilca, este impresionante centro ceremonial de los huancas, nos despedimos de este recorrido por la provincia de Huancayo. Siempre hay cosas que se pudieron visitar, pero pues no hubo el tiempo. Comenta si algo faltó para visitarlo la próxima vez y comenta lo que más te gustó también. También queremos agradecer mucho a Juan, quien nos estuvo dando el paseo por la provincia de Huancayo. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden encontrar en la agencia Peruvian Plane de la ciudad de Huancayo o en mi Facebook, Juan Isaac Mesa Mendoza, guía oficial de turismo de Huancayo. Mentira, no, es muy bueno, es muy bueno. Así que confíen en Juan, nos echan un recorrido súper bueno y pues nos vemos en el próximo video. Chao Renzo.